Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la mística Mérida, Yucatán con el arquitecto Xavier Abreu. Arquitecto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ya tiempos sin vernos? Sí, hombre, sí, ya unos mesesillos que no nos veíamos. Pero ya estamos aquí de vuelta para ver una casa ya en las últimas horas. En Mérida oscurece algo temprano también, ¿verdad? Así es, así es, sí. Platícanos por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Este proyecto es una casa habitación de un amigo que su papá tenía toda la manzana, ¿no? Y fue subdividiendo el terreno y dándole a cada uno de sus hijos un lote de 25 por 50 aproximadamente, o como 1.200 metros cuadrados, ¿no? Lo interesante de este proyecto que fue el que nos dio es que el terreno estaba lleno de árboles, ¿no? Fue algo que está increíble trabajar en un proyecto así como este. Y pues realmente la casa ahorita van a ver, es una casa que se vive hacia el interior, extrovertida en el exterior y extrovertida dentro de la casa. Es una casa que se respetó el 90% de los árboles. O sea, fue diseñada en base a los árboles que hay en el terreno que ahorita van a ver, están impresionantes estos árboles que tienen, tienen pitch, tienen chacás, tienen algarrobo, o sea, tienen unos árboles muy padres, ¿no? Y la casa fue diseñada en base a estos árboles. Y la casa fue diseñada en base a estos árboles. Incluso robándonos vistas del vecino también, de los árboles que tiene el vecino. Y prácticamente esta casa es una galería de los árboles que tenemos en el exterior, ¿no? Hicimos muchos juegos de alturas y de elementos arquitectónicos construidos en la casa que van enmarcando y que van robusteciendo esas vistas hacia los árboles, encuadrándolos. Se ve increíble esa combinación entre la madera. ¿Qué es el material más blanco? El material más blanco es bloco con estuco. Es estuco. Sí. Y el cielo. Y esta pieza pequeña también es la casa, ¿verdad? Así es, así es. Como pueden ver, o sea, venía una albarrada de piedra. Y esa albarrada se corta para hacer el acceso de los coches y el acceso peatonal también, ¿no? Está bonita esa albarrada. Ah, pero aquí la continúan. Oh, qué belleza. Y me encanta que no sea muy alta. Muy bien. Bueno, aquí es el acceso peatonal de la casa. Y aquí, pues, fuimos haciendo por medio de una estructura metálica, atrapando el árbol que tenemos en la entrada. Se escogió este lugar para la entrada por estos árboles que teníamos aquí. Y ahorita van a ver, cruzando la puerta, el remate con un gran árbol también, ¿no? O sea, es un juego, te digo, de volúmenes que van atrapando y que van agarrando la naturaleza que tiene el lugar. Con un poco de intervención igual de landscaping, de diseño, ¿no? Muy elegante, ¿eh? No necesitas losas para generarte ese cobijo. Exactamente. Prácticamente aquí lo que te está techando son, pues, los árboles. Si tú ves hacia arriba, está lleno de esas frondas de los árboles que al mediodía es un juego de luz y sombra increíble, ¿no? Claro. O sea, eso hace que la casa pueda tener movimiento durante las diferentes horas y estaciones del año porque, pues, va cambiando conforme se van moviendo las hojas, ¿no? Las sombras. Pero también yo creo que la luz artificial aquí apuntando esas lámparas a los muros de piedra debe verse increíble. Así es. Muy bien. ¿Qué madera es la de la puerta? Se ve muy elegante. Toda la madera que se utilizó en la casa es salam. Tiene un toquecito como café más oscuro. ¡Qué belleza! Remate a patio. Y aquí entramos y bajamos la escala otra vez. O sea, bajamos la escala del acceso para ir haciendo este juego de grande, pequeño y un poco lo que hace la barragán en sus casas. Compresión y expansión. Exactamente. Está genial. Y qué generoso es este vestíbulo, ¿verdad? Sí. Porque hay veces que, pues, por el tamaño del espacio no te permite el terreno, abres la puerta y rematas muy rápido con el vidrio. Aquí tienes casi dos metros de remate, ¿verdad? Y prácticamente toda la planta baja, se abren los cristales y queda como una gran terraza. O sea, estamos, vamos a decir, viviendo desde el interior de la casa, al exterior que tienes, que es puro, todos esos árboles grandiosos que tienen, ¿no? Y por medio, como te comenté, de estas vigas de acero que es el soporte o la estructura de la casa, vamos enmarcando y haciendo cuadros de los árboles que tenemos en acá, ¿no? Pues aquí tienes el cuadro de este magnífico árbol que rompe, vamos a decir, la barda de los vecinos. Si te giras a este lado, pues, vas a encontrarte con otro marco de vegetación, con otros árboles. Si te giras igual para este lado, pues, ahí rematas con otro árbol que está allá. Y en cada espacio de la casa que vas entrando, vas a ver un cuadro de un árbol. Entonces, fue una especie de galería de los árboles que tenemos, ¿no? Y esto literal es una gran terraza. O sea, ¿esta es la sala de la casa? Esta es la... Bueno, es la terraza de la casa. Tenemos otra sala, ¿no? Eso sí es totalmente abierto. Pero me encanta porque rompe con la idea de la terraza lineal al frente de la sala. Sí. Sino aquí se vuelve otro cuarto la sala. Prácticamente tú entras a una terraza. Ajá. ¿Cuánto mide este espacio? ¿Está modulado el juego de las columnas? Sí. Sí, cada columna... Entre columna y columna hay como 3.30. Ok. Entonces, utilizo igual un piso de... travertino enduelado por diferentes largos que se pone en una dirección que te va llevando hacia el exterior, hacia la vegetación, ¿no? Rematando, pues, solamente con esta piscina. ¡Qué belleza! Es que es muy horizontal la casa. ¿Es de un nivel? Es de un nivel. Prácticamente en el segundo nivel nada más tenemos el área de servicio. Ok. Pero por medio de estas dobles alturas le fuimos dando volumetría a la casa. Y también ese juego de espacialidades que en un mismo espacio, como es la terraza, tienes dos diferentes alturas, ¿no? Está buenísimo. ¿Y cómo logras este juego de la celosía? Es... Los bloques nada más los vamos acomodando, los vamos modulando para dejar esos huequitos para permitir este... Bueno, en ese espacio, por ejemplo, desde adentro, por medio de esos huequitos, percibes la vegetación. O sea, no te la descubres totalmente, sino te da a entender que hay algo que está pasando afuera y cuando sales, ya ves todo el follaje del árbol, ¿no? Del árbol. Está bellísimo. Y quizá por la misma pátina del tiempo no se ve tan blanco, se ve de repente como si fuera un chucún. Así es. Así es. Algo. Me encanta cómo se contrasta la luz cálida con los tonos claros. Y este landscaping tan hermoso ¿lo hicieron ustedes? Ese landscaping básicamente ya estaba. Nada más lo fuimos ordenando un poquito, pero la vegetación ya estaba cuando llegamos. Es algo que estaba increíble diseñar en un terreno así como ese con lleno de árboles, ¿no? Qué belleza. No, es que vean cómo se come aquí la garra de león o la monstera. Como si fuera un muerdago, ¿verdad? Y es un pequeño oasis dentro de la ciudad, vamos a decir, dentro de esta zona que ya está en constante crecimiento. Si te das cuenta, vamos a decir, el vecino es un edificio de departamentos que gracias a la vegetación no lo percibes y te crea esa privacidad que necesitamos para una zona residencial, ¿no? Y te digo, es una serie de volúmenes y de elementos arquitectónicos que te van atrapando árboles, que te van haciendo virtualmente espacios, que te dejan ver, vamos a decir, hacia arriba y que te cortan, pero cuando lo pasas llegas a ver lo que hay detrás que es el follaje del árbol, ¿no? Que van enmarcando, vamos a decir, estos follajes, ¿no? Fue una casa que diseñamos mucho también en maqueta, en un juego de volúmenes con maquetas para ver cómo logramos volumétricamente atrapar estos follajes y enmarcarlos. Qué belleza. Todavía más divertido trabajar así, ¿no? Sí. Trabajar con la maqueta. Sí. Y la verdad fue el resultado, creo que nos encantó. Está buenísimo. Los clientes están felices con su casa, felices. A cada rato me mandan fotos y videos de si están tomando un vinito, por ejemplo, en esta mesa y le tomo una foto y además con el sonido de los pájaros y todo, el amanecer es algo padrísimo aquí. Están felices con el resultado de la casa, ¿no? Ese es el mejor, el mejor regalo. Y qué elegante se ve también este trabajo de la madera, ¿verdad? La madera y el acero. Sí, la familia de esas personas tienen una mueblería de que trabajan mucho la madera. Prácticamente todos sus muebles son de allá, de su empresa que se llama Marbol. Ah, vamos a dejar aquí el link, el Instagram. Y trabajan la madera. Preciosos estas personas. Increíble, ¿eh? Y como dices, te comprime. ¿Qué altura libre tenemos aquí? Aquí tenemos 2,70. 2,70. Es que se siente más, se siente más por lo abierto del espacio. Sí, pero... Y además cuando cruzas el espacio es cuando ya sientes el boom. Ah, claro, porque allá vuelve a crecer. Sí, así es. Y de este lado que tenemos baño. Aquí tenemos el baño de visitas. Exactamente donde debería de estar, ¿verdad? En el distribuidor. Buenísimo, para los que quieran ver la arquitectura. Es una arquitectura contemporánea. Es una arquitectura contemporánea, pero muy cálida. Muy cálida. Muy cálida. O sea, por los materiales que se utilizaron y por el diseño igual de las mesetas con una madera rústica, con un tablón. El mismo lavabo es un diseño de piedra de cantera con esta... O sea, no es perfecto para el tema de recibir el agua, pero es imperfecto en su exterior, ¿no? Y luego los dos sablones. Está muy bien. Compacto el ancho. En una sola planta, ok, ok. Así es. Ya me hace imaginarme otras cosas. Sí, es una sola planta que, te digo, todo fue en relación a ir atrapando los árboles. Entonces, tenemos ese vestíbulo que divide, vamos a decir, el área social abierta, que es la terraza, la piscina, esa terraza techada, del área, vamos a decir, prácticamente de la casa de donde se vive el espacio cerrado, ¿no? Muy bien. Tú nos dices... ¿Podemos pasar? Sí, 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 sí. Excelente. ¿Qué dijeron? ¿Ya se acabó el video? Aquí tenemos el área del comedor. Con el área de la sala. Ahí está la sala. Que por medio de estas celosías, te dividen los espacios virtualmente, pero realmente... Y de esta, vamos a decir, la doble altura, pero realmente es un mismo espacio, ¿no? Y un poco lo que te decía, ¿no? Se van haciendo cuadros en los espacios, tanto allá como aquí, para ir generando ese tipo de enmarques o de galería de la naturaleza que tenemos en el exterior. Y conforme tú vas caminando, además, vas agarrando en diferentes enmarques o diferentes cuadros de la casa, ¿no? Si tú vienes, por ejemplo, a esta parte de aquí, pues vas a ver el cuadro de ese árbol, ¿no? Si tú te giras un poquito más, vas a ver el otro, ¿no? Y si tú ves hacia allá, pues vas a ver igual la fronda de otro, ¿no? Entonces, se va haciendo este tipo de galería y juego de cuadros, ¿no? O sea, es cuando empieza la forma que ves desde el exterior, realmente es un resultado de lo que se vive en el interior de la casa. Claro, le diste altura para poder verlos. Claro. Y al mismo tiempo, para jerarquizar los espacios habitables. Sí. Está muy bien. Y otra vez el cielo de madera. Y aquí lo mismo, ¿no? Esta pieza, ¿cuánto mide de ancho? Esta pieza mide 5... 5, ¿verdad? Como 5.50. Exactamente. Está genial. Fíjense cómo podemos circular alrededor de los muebles, ¿verdad? Eso le da mucha... Y eso, por ejemplo, es una... Aquí está la tele. Ajá. Igual es una pieza que se diseñó para ser sala de tele. Pero también, a su vez, pues es un cuadro, ¿no? Genial. Y todavía es el trabajo de la madera. De repente la fajilla, de repente la duela. Bueno, está brutal. Aquí, por ejemplo, tenemos una flor de mayo. Que esto, este, cuando tiene flores y cuando tiene vegetaciones, ¿cierto? Sí, puede ser la daña. O sea, algo padrísimo, ¿no? Ahí ya se empieza a ver el efecto de la luz contra la piedra, ¿no? ¡Ay, qué belleza! Y este patio otra vez vuelve a ser muy amplio. Sí. A ver si puedo. Eso. Me encantó también el diseño de la ventana, ¿verdad? Con esa pieza fija amplia y las corredizas laterales. Así es. Aquí se abren las laterales y, pues, la circulación del aire natural, pues es algo padrísimo, ¿no? Es una casa sustentable, vamos a decir, por medio de la arquitectura, ¿no? Con elementos tecnológicos, sino por medio de la arquitectura se logra que en esta casa prácticamente a las, ahorita que son las 6 de la tarde, se empiezan a prender las luces. Todo el día está totalmente iluminada naturalmente y también ventilada natural por la orientación que se le dio norte-sur igual, donde circulan todos estos vientos, ¿no? La fachada es... Poniente. Es poniente. Porque es una fachada muy cerrada. Ah, ok. Ya entendí. Y entonces, el poniente, el norte está hacia el Gran Jardín. Hacia acá. Ya. Y luego volteas a ver aquí y, pues, tenemos otro cuadro también de la vegetación de, ¿cómo se llama? Del exterior o del patio, ¿no? Qué bonito enmarcas con las vigas. Le da mucho cuerpo, ¿verdad? Del muro. Se vuelve como un elemento. Y se entiende más la decisión de este mueble gris, ¿verdad? Para que se integre. Sí, aquí, tanto la estructura metálica como la cancelería es negra. Entonces, vamos a decir que el color negro en cancelería es lo que hace que se mimetice más con... Cuando quieres lograr algo del interior es el exterior, ¿no? Si fuese un cancel blanco o un cancel de color de aluminio metálico, contaría bastante en, vamos a decir, en el elemento que quieres ver. Al ser negro, pues, se logra mimetizar por las texturas que tenemos en el exterior. Sí, definitivamente. Se ve genial. Y me encantó también el muro de piedra, cómo le dan mucho cuerpo, ¿verdad? Sí. A todo ese patio. Y esta piedra, además, conforme va pasando el tiempo, va agarrando más este musgo que igual hace que se tenga unas diferentes formas y texturas que se ve padrísimo también cuando va envejeciendo. Y la luz, la luz de las ventanas amarillita, ¿no? Como también juega en la composición. Y es muy sencillo el patio, ¿no? Pocas plantas. Sí. Se siente que no necesita tanto mantenimiento. Mira, aparte de aquí tenemos la cocina. Pues, son dos puertas que se esconden en los muros. ¡Qué bonito! Y nuevamente aquí en la cocina, pues, volvemos a enmarcar. Oye, ¿y la cimentación? ¿Cómo protege eso? Ya la raíz está tan abajo que no... Lo que hay que hacer es, este, controlar de no cortar el... La, vamos a decir, la raíz madre del árbol. Ahí está. Esta isla está buenísima, ¿eh? Esta isla debe medir fácil uno... Uno sesenta. Sí. ¿Verdad? Me encantó. Y aquí estamos en una cocina con desayunador. En un espacio como de seis también, ¿verdad? Así es. Sí, son espacios muy amplios. Gracias a Dios, la dimensión del terreno nos dio chance de poder jugar con espacios, pues, bastante... Bastante, este, amigables, ¿no? O amplios. Y aquí sales y también vuelves a tener ese cuadro allá, ¿verdad? De todos los árboles. Está buenísima. Te vas comunicando, entonces puedes cerrar la cocina y aquí vamos a ir hacia otra área social. ¿Esta madera también es salam? No. Esa de aquí, sí. Puede ser que sí, ¿verdad? Sí, sí, es salam. Pero... Con un acabado... Muy mate, ¿no? Sí, muy diferente, ¿no? No es roja. Conozco la salam roja, pero esa no... Esa no nos gusta. Luego llegamos a esto que es el family room. Y te llevo toda la casa, la vas recorriendo, vas encontrando espacios diferentes, ¿no? No es una casa que desde que entras es toda abierta y... En esta casa es una casa que vas recorriendo y te vas encontrando con patios diferentes. Si bien los patios los ves desde todos los espacios, en cada espacio se ve de forma diferente, ¿no? Sí. Y también puedes salir si quieres, ¿verdad? Así es. Aquí, por ejemplo, tenemos la ceiba del vecino. Está increíble. Ah, la super ceiba. Esta ceiba, si estás sentado, pues logras ver este en todo el entorno. Y nuevamente, los volúmenes enmarcan esta vista de los árboles, ¿no? Está genial. Qué buen espacio, ¿no? Cómo te conecta y es el espacio abierto. Así es. Es el que te conecta entre las piezas de habitaciones. Y acá hay otro patio con el árbol que veíamos de la cocina. Exactamente. No más, este... Este es un titán. Mira, y aquí tenemos otro árbol igual. Entonces, que se van atrapando, ¿no? Mira, mira, esto. Muy bonita la línea de ventanería también, ¿no? Más que árboles. Y el patio muy elegante, solamente con la piedrilla. Genio total. Y ese transfer, ahorita lo vamos a entender. Ese te conecta de la cocina a la recámara. Digo, allá le falta su muellecito, pero digo, igual van por medio de la grava. Sí, sí, sin problema. Este es un espacio que se dejó para un futuro crecimiento. O sea, aquí viene la escalera y se implanta alta. Se hizo un diseño igual para un salón de juegos o unas recámaras de visitas. Y este no está aquí, ¿no? Pues mientras es un patio igual que, pues, te sirve de remate. De remate. Está muy bien. Que se pensara en el crecimiento. Y luego, cada cuarto... Tiene su... Su propio patio interior. No, no sé cómo se... Creo que... Está protegido ahorita porque aquí es el cuarto de la bebé, sí. Pero bueno... Es un... Y remate el muro de la barrada. Es un patio que igual... Se llena de vegetación. Y de repente crece. Y esta viga es para recibir una pérgola que te protege. Del sur. Del sur. Que todavía no se la han puesto. Pero igual la barra se deja hasta cierta altura que te deja ver los follajes de los árboles del vecino. Ok. Ah, claro, claro. Tiene como un metro ahí de desfase. Está amplia la recámara, jóvenes. Esta tendrá de ancho... ¿Un cuatro? Cuatro metros. ¿Cuatro, verdad? Cuatro por seis. Perfecto. Sí, si es así, sí quiero. Y este pues igual son... Qué buen baño con pelotas. Bien. Y a sus cabinas. Perfecto. Regadera. Sanitario. Y con este... Esta película que también es una buena idea, ¿verdad? Para darle intimidad a las cabinas de baño. Su ventilación. Y del lado de atrás está el vestidor. Aquí en el pasillo se dejaron estos remitimientos de columnas para... Aquí vienen los muebles donde está el closet de blancos, donde hay espacios para poner fotos, que ahorita pues todavía no se han hecho. A través de las vigas como enmarcan. Esta es la puerta que te lleva a la cocina. Esta es la puerta que te lleva a la cocina, exactamente. Está bueno. Me imagino que esta conexión la pide más el propietario. Sí. Es como algo muy particular. Así es. Entonces, es por decir, cuando tienes una reunión en el comedor, ¿ok? Donde a lo mejor la reunión es de la esposa con sus amigas. Sí. El hombre sale en pijamas y por medio de este pasillo se comunica a la cocina sin tener que pasar al área social, ¿no? Uf, eso es de genios, ¿eh? Eso es de genios. Este es el cuarto de los niños. Qué bonita la puerta, ¿eh? Ahorita le voy a hacer un close-up a la puerta porque me encantó. Tiene un ligero resaque que está muy óptimo. Y nuevamente, el enmarque del árbol, ¿no? Desde la recámara. Genial. La ventilación cruzada aquí otra vez. Muy modular la casa. Y en los seis caben perfectamente las dos matrimoniales. Entonces, si estás pensando en tener camas independientes con tu pareja, pero quieren seguir durmiendo en la misma habitación, ahí está la clave. Seis. Seis por cuatro. Exacto. Bueno, ese ya es el otro. Aquí ya le haces un doble lavamanos. Hasta dos sanitarios. ¿Sí, verdad? Sí. Excelente. Fíjate, para los que les gustan los bidets, ahí podría estar el bidet. La gente siempre se pregunta, ¿cómo le hacen si no tienen bidet? Pues imagina. Toallitas. Normalmente los árboles, ¿no? Siempre presentes. Qué bonito que le dejes esta salida en la regadera. Puedes ir de caminar por ahí. A secarte el aire libre, como Dios lo quiso. Muy bien. Vamos a la cámara principal. A la principal, jóvenes. Es una puerta de siete de ancho. Fíjense las bolas. Esto es madera. Es madera sólida. Sí. La puerta. Sí, ¿verdad? Esa es la recámara principal. Master. El efecto de ventana chica, ventana grande, su sifón. Su remate al patio. Son muy bonitas esas lámparas, ¿verdad? Sí. Son de aquí. Sí. Alguien me dijo que eran de una tienda de aquí. Sí, aquí la tienden. Está muy, muy bien. Lifestyle. Lifestyle. Está perfecto. 6 por 4, súper proporción. Tienes la vista a tu patio interior. Seguimos con el 270, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí ya son 3 metros. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. Si te fijas, el área de ahí tiene esos 30 centímetros menos. Ya vi la viga. Ahí baja, por el plafón de madera. Ah, es cierto. Ahí está. Se siente bien el 270 también. ¿Esto es el clóset vestidor? Con puertas, muy bien. No siempre se dejan puertas. Ay, me encanta el detalle para que respire la ropa, ¿verdad? Esto es muy de acá. Para que no se almacene la humedad. Su isla con cubierta de cuarzo. Que baja para una banca aquí y ponerse los zapatos, las medias. Los calcetines. Perfecto. Aquí ya es otra madera. Es otra madera. Sí. Me gusta también. Es una madera más clara. Ajá. Es que siempre siento las maderas claras como más frescas, ¿no? La madera oscura es un poco más, más seria. Bien, si nos hacemos. El baño es donde cada quien tiene sus dos, dos inodoros y dos regaderas igual. ¿Ah, sí? Excelente. Aquí no hay pleitos, jóvenes. Dos cabinas. Ah, pero están en la misma. O sea, tienes dos regaderas en la misma cabina. Eso sí me gusta. Que digo, no me tiene que gustar a mí. Qué bien, ¿eh? La piedra. Y su superventana arriba. Ventilación. Y además, ahí hay un detallito de unos vitroblocks. ¿Por qué les haces los chaflanes? Por la luz. Sí, para tirar más luz exactamente. Buenísimo, ¿no? En lugar de que sea algo cenital, se abren las de luz. Claro. Se difumina más. Genial, maestro. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción dijimos que son? Son 580 metros cuadrados. 580 metros cuadrados en una planta, ya contando terrazas, ¿cuándo? Contando todo. Está muy, muy bien. Aquí está la clínica del éxito. Este pequeño resaque nos ayuda a tener la puerta toda al mismo paño, ¿verdad? Sí. Eso tenemos que hacer. Y es que la casa tiene un olor, ¿verdad? O sea, rápidamente la madera te da. Desde que abren la puerta de acceso, aunque esté a 5 metros de distancia, huele. Qué belleza los árboles. Ese espacio es... Ese espacio es todo, ¿verdad? Espectacular. Espectacular. O sea, incluso aquí en Yucatán, que es un lugar con mucho calor, en esta parte de la ciudad, con este tipo de árboles, bajamos a 2 grados el... ¿cómo se llama el...? Sí, fácil. El... La temperatura. La temperatura, exactamente, ¿no? Felicidades. Entonces aquí, sí, realmente, la forma de la casa fue un resultado de... vamos a decir, de la intención de atrapar, de sentir y de ver los árboles, ¿no? Otra casa totalmente diferente de las que hacemos, ¿no? Sí, 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 sí. No hay una casa que veas que se parece a esta o se parece a esta. Todas las casas que hacemos en la oficina son totalmente diferentes unas de otras. O sea, son... Dependiendo del terreno que vayamos a utilizar, los clientes, este... las orientaciones, todo nos va dando un esquema, un concepto diferente, unas intenciones diferentes. Este... Y ese es lo padre de nuestro trabajo, ¿no? O sea, el no caer en la monotonía. Definitivamente, hacer cosas diferentes, te cuesta más trabajo y te llevan más tiempo que agarrar una fórmula de hacer una casa, ¿no? Pero... Sí, son estos, ¿no? Sí. Esta belleza. ¿Arquitecto, cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? En Instagram estamos como asarquitectura. En nuestra página web es www.asarquitectura.com Y el mío personal es xa79. Vayan a darle amor a las redes sociales a los arquitectos. Estamos en Mérida, Yucatán, conociendo la arquitectura de A.S. Arquitectura. Saludos, Alejandra. Claro que sí. Qué belleza. Nos despedimos con esta... con esta pieza que también tiene una cantidad de decisiones. Para empezar, no tiene la típica nariz, ¿verdad? Aquí es la caja. Sí. No está el rompe... el rompeolas. No, aquí, bueno, está bien... bien llenita la piscina. Es un... es un espejo que, si te fijas, tiene un pequeño es en desnivel la piscina. O sea, que va bajando en rampa como si fuese una playita, vamos a decir. Sí, sí, sí. Y luego llegas al cantil. Pero este mismo efecto te sirve como camastro. Claro. Camastro remojado para tomar el sol. Uf. Tienen una idea de las ganas que tengo de acostarme ahí, ¿eh? Y dejarlo todo. Pero aquí seguimos por ustedes. Por ti, Pipo. Por Maginer. Ya nos vamos. Y no más. Esta toma es de... de cuatro aplausos, jóvenes. Pues esto está de diez. Es que es tan elegante también cómo sale la luz, el juego con el azul. A mí me gusta mucho el detalle de la trabe que aparenta... En el día se ve más padre porque se refleja la trabe como si entrara al espacio y realmente nada más asienta la doble altura. Ah, ya te entendí por el reflejo. Se vuelve como este espejo. Uf. Estamos en otro nivel aquí, jóvenes, ¿eh? Espero que lo aprecien dándole un super like y un super compartir. Suscríbanse al canal y vayan a las redes sociales de ADS. Yo soy Cota Paredes. ¡Adelante! Probando, probando unos tres, probando, probando unos tres. Bonus track para todos. ¿Qué pensaron? ¿Que ya nos íbamos? Acuérdense que aquí siempre hay más. Y si se acaba el video, hay otros ochocientos mil millones. Porque en Cota Paredes todos los días hay arquitectura. ¡Qué bonito! ¿Qué les digo, jóvenes? Pues a esto nos dedicamos. Es una profesión tan bonita cuando ves esto. Todo vale la pena cuando ves esto. Imagínense todos los días abrir la puerta de su casa y ver esto. Les voy a dejar esa reflexión. Trabajen, trabajen para que cuando abran la puerta de su casa se ve así. Hasta luego. Hasta pronto. Tenemos que regresar a conocer otra obra de estos maestros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.